Muy buenas clickeros y bienvenidos un día más al canal Bueno, como podéis ver el fondo es completamente distinto ¿Y eso a qué viene? Pues porque hoy toca el fondo del unboxing Y sí, esto que podéis ver aquí al final pues... No recuerdo quién me lo dijo Pero me dijeron que, bueno, que podía utilizar papel de regalo Y la verdad es que creo que es una opción bastante, bastante buena Porque así quizás no se gasta tanto... Tanto material, ¿vale? Y bueno, la función que tiene que cumplir Que es la de tapar mi dirección por completo Pues la cumple Y además en este paquete Que la verdad es un libro que pesa pues lo suyo Viene justamente donde se abría Bueno, viene justo donde se abre Lo que viene siendo pues la pegatina con todos mis datos Entonces vamos a abrirlo Y bueno, esta vez pues creo que con esto La verdad es que está bastante, bastante acertado Así que a la persona que me lo dijo Que sinceramente no recuerdo quién fue en este momento Pues muchísimas, muchísimas gracias por la idea Y vamos a abrirlo Como siempre Sobre de este de... De... De burbuja No sé si... Bueno, a ver si está así Lo vais a ver vosotros primero ¡Wow! Vale, no Así Vale Este libro De Edna O'Brien O'Brien Trilogía de las chicas del campo Que bueno Al parecer es toda la trilogía Comple... ¡Uuuh! Es la primera vez que recibo un libro de la editorial de bolsillo Me gusta muchísimo esta editorial Porque la verdad es que suele tener unas ediciones bastante, bastante... ¡Uuuh! Bastante, bastante buena Es libro de gordito Es de tapa blanda ¿Vale? Y bueno Básicamente pues eso, ¿no? Es de... De bolsillo Es toda la trilogía Por lo que tengo entendido Pero no creía que fuese a ser un libro tan, tan bonito Esta es la portada La verdad es que es muy, muy bonito Estas historias fueron escritas, si no recuerdo mal En 1660... Entre el 60 y el 64 Y recopilaciones al parecer Bueno, la primera edición fue en enero de 2018 O sea que es bastante reciente lo que es este formato en sí La letra está muy bien El papel está bastante, bastante bien ¿Vale? Es una letra que no es ni demasiado pequeña ni demasiado grande Y tiene un total, aquí la verdad es que hay bastante que leer De 725 páginas de lo que viene siendo lectura La verdad es que me ha sorprendido No sé por qué me lo imaginaba de otra forma No sabía que era del editorial de bolsillo Es decir, yo he visto el albarán en el que suele venir siempre Y me venía por el grupo editorial Penguin Random House Y esto sí, pues vuelve a ser otra vez otra colaboración Así que sí, la verdad es que me ha gustado mucho Y bueno, os voy a leer un poquito lo que viene siendo la sinopsis Kate y Baba han crecido en la campiña irlandesa Y han forjado su personalidad entre la belleza de paisajes rurales Y la asfixia de internado religioso Distintas pero inseparables Comparten la ambición de dar un vuelco a sus vidas Y deciden probar suerte en la gran ciudad Primero Dublín que desatará el desboque, la confusión, el miedo, las pasiones intermitentes El amor en avalancha Y el dolor cotidiano de las vidas más reconocibles Más adelante, Londres la sumerge en el matrimonio La madurez y la fragilidad de los anhelos O'Brien, sí, como se llama en la autora Pinta un carrusel riquísimo de personajes en esta trilogía No es sinta de humor No es sinta de humor Una obra que fue prohibida en Irlanda por una iglesia escandalizada Ante la historia de estas dos chicas Que oculta el retrato de toda una época Es decir, que está escrito Según he visto por aquí Lo que vienen siendo las historias principales Entre 1960 y 1964-1986 También me viene aquí Pero eso ya no sé si fue cosa de la edición y eso Y bueno, el precio son 14,95, 15 euros Creo que está bastante bien Ya, bueno, pues toca ver la traducción y esas cositas Y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo Quiero leerlo La verdad es que va a ser bastante interesante No he leído ningún libro Bueno, quitando de misterio esas cositas Sino algo quizás un poquito más realista No he leído nada así contemporáneo Así que creo que va a ser una buena lectura para el futuro Y la verdad es que pronto veréis O eso espero, que pronto veamos La reseña en el canal Sin nada más que decir Muchísimas gracias A la persona que me dijo Lo de utilizar papel de regalo Para cubrir mi dirección Y nada más Muchísimas gracias por todo Abajo en los comentarios Dejadme todas aquellas dudas O preguntas O sugerencias Que queráis hacerme Leer desplegable Tener la ylace a todas las redes sociales Y como siempre ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!